Música Menos mal que te encontré compadre en esta cantina Vengo dispuesta a beber hasta quedarme en la ruina Mi gran amor se me fue dejándome aquí una espina Y creo que voy a tener que entregarme a la bebida Mi comadrita como quisiera ayudarte Y aconsejarte pa' que encuentres la salida Pero lo más que puedo es acompañarte Y entre los dos tomarnos esta cantina A mi también me dejaron destrozado Solito y abandonado por culpa de las intrigas Entonces que será que nos olvidamos Y a fuerza de trago y trago le damos la despedida Salud, es por esa ingrata Salud, por ser tan maligna Salud, porque le entregué mi corazón sin medida Salud, por eso es ingrato Salud, por darle la vida Salud, por este dolor que a mi pecho lo calcina Salud, porque el dios del cielo al maluco lo castiga Escucharme al carabán es lo que más me lastima Tratándome de explicar por qué esa mujer me olvida Que un periódico de ayer sería para mi en la vida Y ahora me ves padecer comadrita en esta esquina Mi compadrito que malo es enamorarse Y enguayabarse cuando el amor nos obliga Pero no importa compadre vamos pa'lante Y en este instante cuente aquí con una amiga A mi también me dejaron destrozado Solito y abandonado por culpa de las intrigas Entonces que será que nos olvidamos Y a fuerza de trago y trago le damos la despedida Salud, es por esa ingrata Salud, por ser tan maligna Salud, porque le entregué mi corazón sin medida Salud, por esos ingratos Salud, por darles la vida Salud, por este dolor que a mi pecho lo calcina Salud, es por esa ingrata Salud, por ser tan maligna Salud, porque le entregué mi corazón sin medida Salud, por esos ingratos Salud, por darles la vida Salud, por este dolor que a mi pecho lo calcina Salud, porque el dios del cielo al maluco lo castiga Salud, porque el dios del cielo al maluco lo castiga Salud